El COE Nacional hizo un llamado a los municipios para que exista la libre movilidad en las ciudades. Durante los cuatro días de feriado, 27 de los 221 cantones sí permitirán las visitas a sus cementerios. Hasta 15 mil dólares cobraba una red de coyoteros para llevar ecuatorianos a los Estados Unidos. La banda operaba en dos provincias. La población de Machachi, en Pichincha, se despertó con dos sismos que dejaron un muro caído y deslizamientos leves de tierra. Un nuevo caso de femicidio se registró en Guayas. Una mujer de 36 años fue asesinada por su ex conviviente mientras ella se encontraba trabajando. El hombre fue detenido. Medicasp para eliminar el hongo de la caspa.